En la clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció Andrés Felipe Ascaño Guzmán, de 23 años, luego de ingresar el pasado 3 de octubre con una herida por impacto de arma de fuego. De acuerdo a las autoridades, el hoy fallecido había sido trasladado desde el hospital de Codazzi, lesionado con un arma de fuego en la región del Cuello, en hechos ocurridos en la invasión Villavaquero de la población en mención. En el informe policial, las autoridades indicaron que el hecho se registró cuando la víctima ingresaba a su residencia y unos sujetos sin mediar palabras le dispararon con arma de fuego. El cuerpo fue inspeccionado por la policía Sijín, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.